de la asamblea. Bienvenidos a veinticuatro horas con siete votos, la comisión de participación ciudadana de la asamblea resolvió empezar el proceso de juicio político en contra del presidente del consejo de participación ciudadana, José Tuárez, por negarse a entregar información. Hola, María Gracia, ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, Liz, amigos, muy buenas tardes. Además de esto, se aprobó procesar al consejero de participación ciudadana, Walter Gómez, por proselitismo político. Gómez se defendió ante los asambleístas. Aquí el detalle. Walter Gómez compareció ante la comisión de participación ciudadana, justificó que el recibimiento de Tuárez en Guayaquil el pasado veintiuno de junio no es proselitismo político. Como soy guayaquileño, vivo en Guayaquil, lo recibí, y bueno, y él me pidió que lo recibiera. Dijo que quienes sí han cometido proselitismo político fueron los consejeros de participación transitorio. El fallecido, Julio César Trujillo, dio el voto nulo cuando fueron etapa electoral. Aunque dijo que si la ciudadanía propone una asamblea constituyente, su deber es escuchar las iniciativas. Por su lado, Raúl Tello emocionó que la comisión inicie el proceso de juicio político contra Gómez por proselitismo político y contra Tuárez. En la comisión de participación ciudadana y control social, incumplió con sus funciones al negarse a entregar información. Las comparecencias del señor Tuárez y Gómez dejan más dudas que certezas. La resolución desde mi punto de vista no es una resolución a pegada derecho. Con siete de nueve votos aprobaron que se inicie el proceso de enjuiciamiento político que posiblemente se una al de Villamar. En la comisión también se expusieron algunos documentos que señalan a Rosa Chalá, vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, en el que supuestamente ella habría falsificado documentos para inscribir su candidatura al Consejo de Participación. Julio Quiñones presentó la denuncia. Presenta un certificado de haber participado como observadora del proceso electoral interno de Corpo Andes con fecha diecisiete de octubre del dos mil catorce. Sin embargo, registra salida del país el veinte de mayo del dos mil doce y retorna el veintitrés de febrero del dos mil quince. Por lo que Chalá será llamada a comparecer ante la comisión. En Quito, Andrea Samaniego, veinticuatro horas. Dejan más dudas. Todo listo para la reunión que mantendrán mañana cuatro autoridades del país con el representante de la empresa Odebrecht. La idea es establecer un mecanismo de reparación al estado ecuatoriano por los hechos de corrupción en los contratos con funcionarios públicos del gobierno de Correa. Freddy Paredes informa. Atendiendo una iniciativa de la empresa brasileña Odebrecht que mediante carta expresó al estado ecuatoriano en mayo pasado, las autoridades ecuatorianas buscan establecer un mecanismo para cuantificar un monto de reparación integral de dos mil ochocientos millones de dólares en catorce contratos hasta el momento en los que se ha determinado indicios de corrupción. Hay modelos distintos. Guatemala, por ejemplo, ha sido reparado en cuatro millones de dólares. Estados Unidos, noventa y tres millones de dólares por cuanto el sistema financiero estuvo involucrado, o sea, pasó plata de Odebrecht por las finanzas de los Estados Unidos, más que una coima en los Estados Unidos. En el caso de Perú, ciento ochenta y dos millones de dólares que tienen un mecanismo que es empezar y pagar una parte y la otra empezar a pagar en función de nuevos contratos con Odebrecht. No olvidemos que en el Ecuador Odebrecht no puede contratar, está prohibido de contratar. Todo está listo para que esta reunión se celebre el día de mañana en la Procuraduría General del Estado. En ella participarán el procurador Íñigo Salvador, la fiscal general Diana Salazar, el secretario anticorrupción Iván Granda y el contralor general subrogante Pablo Rosselli. Todas esas autoridades se reunirán con el señor Félix Martín, que es el representante de la empresa Odebrecht para América Latina. Tenemos vinculados, investigados, acciones colusorias, acciones del SRI, acciones del CERCOV, acciones de la contraloría, y en ese sentido el mecanismo será el que nos vayamos estableciendo con la empresa Odebrecht. No se trata aquí de romper un proceso de 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 cooperación con la justicia y con la fiscalía, por eso hemos planteado y hemos dividido los dos temas en la parte penal y la parte administrativa y de reparación a la sociedad ecuatoriana. El secretario anticorrupción no quiso aventurarse en dar una cifra ni el tiempo que se demoren en establecer un monto indemnizatorio que logre una reparación integral por parte de la empresa Odebrecht. Y en otro tema, los tres consejeros de mayoría del Consejo Nacional Electoral fueron sancionados por el Tribunal Contencioso Electoral debido a sus decisiones sobre el escrutinio en la provincia de Los Ríos. Ellos anuncian que apelarán la sentencia. En este organismo fragmentado, los tres consejeros de mayoría ganaron todas las decisiones. Sin embargo, ahora perdieron en el Tribunal Contencioso Electoral tras una acción de queja presentada en su contra en la que el juez Ángel Torres decidió acoger la acción de queja interpuesta por la señora Jenny Viviana Domínguez Altos contra los consejeros del Consejo Nacional Electoral, ingeniera Diana Tamayín Guampuzar, ingeniero José Ricardo Cabrera Zurita e ingeniera Estela Liliana Cero La Chimba. Así, en una sentencia de veinticuatro páginas decide sancionar con multa equivalente a veinte remuneraciones básicas unificadas del trabajador. El consejero José Cabrera fue el único en reaccionar. Justificó su acción. Nuestros asesores legales están trabajando en el tema de la apelación a esa a esa sentencia. Se refiere a una decisión que ellos tomaron en sesión de pleno que cambió los resultados en la provincia de Los Ríos luego de que la junta había aceptado reclamaciones y procedido al reconteo. A criterio del ex miembro del Tribunal Supremo Electoral Medardo Leas, es positivo que el tribunal actúe independiente al margen de presiones políticas frente a las anomalías. Donde por favorecer a un partido político se cometieron irregularidades de todo género y especie, pero especialmente violaciones de la ley. Y asegura que se trata de la pena más benigna impuesta a los tres consejeros de mayoría. Es terrible porque están demostrando que en definitivo el recurso de queja fue procedente y que las denuncias sí fueron reales, concretas. Y este no es el único cuestionamiento que pesa sobre los consejeros del CNE. Es por esto que con otros elementos en la Asamblea Nacional buscan llevarlos a juicio político. Medardo Leas recuerda, entre otros, ¿cuáles serían los argumentos? Hay las denuncias claras sobre la fragilidad del sistema y además el proceso de escrutinio como se lo hizo fue una clara violación a la ley. Si es que por cuestiones políticas salgo del Consejo Electoral saldré por la puerta de al frente. Sobre la fiscalización y su suerte, la Asamblea Nacional tiene la última palabra. En Quito, Maregracia, costa veinticuatro horas. El director de la unidad de análisis financiero y económico de la Fiscalía, General Iopoldo Quirós, presentó la queja y denuncia ante el Consejo de la Judicatura por la decisión adoptada ayer en la audiencia de juicio del caso Díaz-Elec, en la que el tribunal declaró en abandono la causa como acusador particular, debido a que Quirós no llegó a la audiencia de juicio, pero sí sus representantes legales. La UAFE viene trabajando incansablemente en este y muchísimos casos más. Muestra de eso los casi 15 millones de dólares que se ha logrado detectar en este caso de presunto lavado de activos. Oh sorpresa, resulta que en algunos juzgados de este país se obstaculiza el trabajo que viene realizando la UAFE en coordinación con la Fiscalía General del Estado. ¿Hasta cuándo, señores jueces? ¿Hasta cuándo? La audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en contra de exconcejales y exfuncionarios municipales de Quito se desarrolló con el pedido de nulidad de todo lo actuado por vulneración al derecho de defensa. La resolución del juez se dará a conocer el día viernes. Como un manual de nulidades, así se refirieron los abogados de los ocho procesados por asociación ilícita a la instrucción fiscal que investiga desde abril del año anterior un presunto cobro a transportistas para facilitar el proceso de regularización en el distrito metropolitano de Quito, proceso por el cual se dispuso el uso de dispositivo electrónico a los ex concejales municipales Sergio Garnica y Edi Sánchez. Este martes en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, el pedido en común fue la nulidad de todo lo actuado. El fiscal en ese momento salió a decir que habría un perjuicio de ochenta millones de dólares supuestamente para la legalización de los del taxismo informal, pero en la realidad eso nunca existió. La defensa de los procesados coincidió en señalar cinco vicios de nulidad, entre ellos la violación al derecho a la defensa, pues en la audiencia de formulación de cargos, el fiscal de Pichincha de ese entonces, Fabián Salazar, solo configuró el delito de asociación ilícita. No obstante, la jueza de garantías penales formuló por tres delitos más, tráfico de influencias, concusión y enriquecimiento privado no justificado. El juez vulnerando también su su posibilidad de actuar en un proceso penal, formuló cargos por de tipos penales que la fiscalía no le había solicitado. Señalan además que se pasó por alto el fuero de corte provincial con el que gozaban algunos procesados. Los jueces que autorizaron las escuchas no tenían ese fuero, por lo tanto no podían hacer esas autorizaciones. El viernes el juez de garantías penales, Julio Arrieta, deberá pronunciarse respecto a la validez de lo actuado. Cabe la posibilidad de que se declare nulo incluso la formulación de cargos. En Quito, Daniela Valencia, veinticuatro horas. Seguimos informando, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones inició de manera oficial el proceso para delegar su administración. Esta concesión podría ser para veinte años. Evitar que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, quede obsoleta y se convierta en una empresa que genere pérdidas, son dos de los principales objetivos de la decisión de delegar su administración a un inversor privado. El proceso empezó con la invitación a veintitrés bancas de inversión para que hagan las propuestas que permitan encontrar el modelo óptimo de inversión. Esto no es la venta de CNT. La ley prohíbe la venta de CNT y de los otros sectores estratégicos. Esta es la entrega por un periodo de la administración. Una vez que se defina la banca de inversión, esta tiene un plazo de ciento cincuenta días para trabajar en el modelo de gestión y luego en ciento ochenta días más se elegirá el inversor. Este inversionista externo que administra, queda responsable de las inversiones que se requieran en el tiempo y además de eso tiene que cumplir con lo que son los pasivos laborales que tiene precisamente CNT porque eso es una prioridad para el Estado. Moncayo recalca que de no hacerlo, CNT podría correr la misma suerte que otras empresas públicas. CNT se puede quedar en la obsolescencia, que es algo que por ejemplo ha sucedido con Tame ante el impedimento de mantener las inversiones. En dos mil dieciocho, CNT vendió novecientos sesenta y dos millones de dólares, doscientos millones quedaron como excedente, de ellos ciento veinte millones fueron entregados al Estado y ochenta se reinvirtieron. CNT debería dejar más y esa es la idea, que en el tiempo nos pueda dejar más al Estado y que además sea un apoyo en la complicada situación económica que se encuentra el país. Además con esta decisión, la CNT busca convertirse en una real competidora de otras empresas que operan en el país. En Quito, Belén, Merizalde, veinticuatro horas. El gobierno está en alerta ante la amenaza del fusarium raza cuatro, un hongo capaz de exterminar la producción bananera del país. El Ministerio de Agricultura junto a Agrocalidad activaron los controles de bioseguridad en los diferentes ingresos aéreos y terrestres del Ecuador. La amenaza está latente, aun cuando nuestro vecino del norte, Colombia, no ha confirmado todavía tener en sus cultivos de banano el fusarium raza cuatro, también conocido como el mal de Panamá. Este hongo se propaga rápidamente a través del suelo, agua, insectos, por el calzado o incluso personas, y puede terminar con plantaciones enteras de banano y otras musáceas debido a su agresividad. Y hemos tomado una medida inmediata de suspender las importaciones de material genético y también suspender las nuevas siembras bananeras. Desde el Ministerio de Agricultura aseguran estar trabajando en la etapa de exclusión de la enfermedad. Personal capacitado ofrece información a los productores para que estos, a su vez, identifiquen posibles brotes. No hay mejor actor para evitar la enfermedad que el propio productor. Aquí hay una responsabilidad directa del productor, nosotros de lo público y junto con el resto del sector privado. En los ingresos terrestres, aéreos y fluviales del país también se intensificaron los controles. Personal de agrocalidad revisa minuciosamente posibles amenazas. Tenemos instalados arcos de desinfección, estamos fumigando todos los camiones que ingresan a territorio ecuatoriano. Y es que no hay que olvidar que Ecuador es el líder en el mercado internacional de banano. El año pasado se exportaron más de trescientos veinte millones de cajas, lo que representó ventas por más de tres mil millones de dólares. El momento en esta primera etapa inmediata es de siete millones y medio. Esto alcanzará aproximadamente los dieciocho millones de dólares para poder fortalecer nuestro plan de contingencia integral que tenemos. El Ministerio de Agricultura mantiene conversaciones con los representantes de los gobiernos de la región para establecer políticas de bioseguridad en conjunto que mantengan al Fusarium Raza 4 lejos o al menos bajo control en las plantaciones del continente. Yoana Ramos, veinticuatro horas. Tras nueve meses en funciones, la comisión interventora de la Universidad de Guayaquil enfrenta varios tropiezos económicos y administrativos. A esto se suma que la mayoría de los integrantes del consejo consultivo creado para asesorar a la comisión decidió dar un paso al costado. La Universidad de Guayaquil tiene un presupuesto de ciento setenta y ocho millones de dólares anuales, de los que casi ciento cincuenta millones se destinan al pago de sueldos y salarios, mientras que apenas diecisiete millones corresponden a gastos de inversión. Roberto Pazley, presidente de la comisión interventora, asegura que en este rubro se van presentando significativos atrasos. Para inversión se había asignado alrededor de diecisiete millones y medio. Estamos a la mitad de año y deberíamos haber tenido casi la mitad de asignaciones para poder cumplir las obligaciones. Hemos recibido ciento cincuenta mil dólares. Lo que representa un grave problema, pues la comisión planeaba que de ahí se paguen, por ejemplo, las deudas por concepto de jubilaciones, mientras se ponía en un segundo plano los arreglos de infraestructura. Esperan entonces que el Ministerio de Finanzas se ponga al día, aunque desde ahí ya han recibido respuestas desesperanzadoras. Que no hay plata y que nos olvidemos del dinero, le han dicho al señor director financiero. La falta de dinero que ha motivado el retraso en el cumplimiento de las metas que se trazó la comisión ha hecho que el consejo consultivo formado para brindar asesoría durante el proceso, dé un paso al costado. Anunciata Valdés, quien formó parte del organismo, dio más detalles sobre esta decisión. Vemos pues que no se ha podido, o él nos indica pues que no ha podido cumplir con nuestras recomendaciones ya hemos dejado a su criterio pues el que lo haga en la oportunidad en que lo puede hacer. Es decir, si los pocos recursos no llegan, entonces es más difícil la tarea del rector. Dentro de las metas que aún no se concretan está además el retorno del hospital universitario a manos del Instituto de Educación Superior, traspaso que encontró resistencia en la administración anterior del Ministerio de Salud Pública. La intervención de la Universidad de Guayaquil terminará en dos mil veintiuno luego de que las funciones de la comisión se prorrogaran. En Guayaquil, Carlos Acoto, veinticuatro horas. El oleoducto trasandino de Colombia sufrió dos atentados de los grupos residuales del Ejército de Liberación Nacional. Afortunadamente no hay pérdidas humanas ni contaminación ambiental, pero sí la paralización de la producción y bombeo del crudo. Los ataques se dirigieron en esta ocasión al oleoducto trasandino colombiano en los municipios fronterizos de Ricaurte y Huachucal, al sur del departamento de Nariño. Y sin duda es una afectación directa a la infraestructura del estado que genera zozobra y miedo en los pobladores y un atentado en contra del medio ambiente. No es la primera ocasión que se atenta contra los sectores estratégicos del vecino país, con los grupos residuales del Ejército de Liberación Nacional como principales responsables, obligando a redoblar la presencia militar y policial. Hay que hacerlo con cuidado, se mandan las medidas de seguridad, especialmente en estos municipios donde desafortunadamente hemos tenido presencia por años de esta, de estos grupos guerrilleros como es el ELN. Afortunadamente el atentado no deja víctimas humanas que lamentar ni daños al ecosistema. El oleoducto no se encontraba en bombeo, lo que no generó un 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 flujo de hidrocarburos y una afectación a las fuentes de agua. Pero si genera pérdidas al estado colombiano por la paralización de la producción y bombeo del crudo hacia el puerto de Tumaco, en Nariño, Colombia, Jairo Jacome Ortega, 24 horas.